Que quiero besarte, ven, ven, quiero enamorarte, ven, ven, quiero tenerte, quiero tocarte, quiero enamorarte, ven, ven, quiero yo besarte, ven, ven, quiero enamorarte, ven, ven, quiero tenerte, quiero tocarte, quiero enamorarte. Me la llevo a Colombia Vámonos pa' Venezuela Me la llevo a Panamá Vámonos pa' Guayaquil Un poquito de tequila Vamos pa' Santo Domingo Me la llevo a Puerto Rico Un reggaetón Ay, mi morena goza un montón Por eso ven, ven Que quiero besarte Ven, ven Quiero enamorarte Ven, ven Quiero tenerte Quiero tocarte Quiero enamorarte Ven, ven Que quiero yo besarte Ven, ven Quiero enamorarte Ven, ven Quiero tenerte Quiero tocarte Quiero enamorarte Ven, ven Dios los bendiga gente Gracias a tu aisteño Domingo Parante Popular Los llevo con Rica Sweet